¡Viene el centro arriba para ti! ¡Vamos! ¡Paulo otra vez! ¡Paulo otra vez! ¡Gol para el baño, señores! Es un gran ejemplo a seguir, no en Valde cumpliendo una cantidad tan histórica, una marca tan difícil de conseguir jugando por su propia selección. Lo que le ha dado a la selección nacional, no solamente en haber jugado en todos los partidos, en los mundiales y todas las cosas importantes. Son de los tipos de futbolistas que dejan su marca para siempre. Pablo es una de esas personas que realmente viste con un amor muy grande. Para él realmente la selección significa algo demasiado grande. Obviamente es un gran profesional primero que nada, ¿verdad? Y después merecido lo tiene porque sabemos todo su recorrido a lo largo de estos años en la selección de mayores. Yo creo que él se merece, yo creo que va a jugar mucho más y bueno, como gran profesional que es, lo ha demostrado siempre y bueno, por algo está cumpliendo hoy por hoy 100 partidos. De 100 partidos son los oficiales porque si sumáramos todo lo que tiene de la formativa estaríamos casi pasando los 200 encuentros porque me parece que está de la sub-15 o la sub-17. Decirte, Pablo, que tu tarea no es solamente tuya, no es solamente personal y sí, realmente es vista y tenida en cuenta por muchísima gente. Y dentro de esa muchísima gente está alguien que ahora es tu entrenador de tu propia selección. De una camiseta que la tenés mucho más en el corazón que en la piel porque en todas las circunstancias la ha defendido con mucho valor que es lo que importa para alguien de tanta cualidad como vos. Un hecho que pasó hace unos días, me dijo, Prezi, yo a la selección realmente le amo, yo a la selección y cada vez que venga voy a dar el máximo de mí. Voy a dar todo lo que tengo que dar hasta el día que ya no pueda dar, pero hasta el día que esté en la cancha y esté vistiendo la luz roja, voy a poner todo lo que tenga que poner. Y ese es Pablo da Silva y realmente en nombre de todo el fútbol paraguayo, Pablo, de corazón, el agradecimiento eterno de quienes te queremos y que te queremos bien y te queremos mucho. Viene el centro arriba, va la Silva, vamos, Pablo otra vez, Pablo otra vez, gol para el Bayern, señores. Gracias.